Algunas familias del sitio El Trigal, perteneciente al Cantón Piñas, en la vía que conduce a la ciudad de Paccha, se encuentran preocupadas y alarmadas, porque una enorme roca amenaza con caer sobre sus viviendas, cultivos y más propiedades. Además, temen incluso por sus vidas, porque esta gran piedra ya bajó algunos metros desde su ubicación original, y con las lluvias que no cesan en esta parte de la provincia, puede derrumbarse por completo y causar grandes destrozos. Sí, el domingo, y estaba ahí en el derrumbo, estaba peligrando la casa. ¿Tienen miedo? Claro, tenemos miedo, por eso las criaturas los tenemos recomendados allá. ¿Cuál sería el llamado suyo a las autoridades? Ya, pues que vengan por lo menos a disparar la piedra, nos ayuden por cualquier cosa, por uno mismo. El rival de aquí recto, y la otra, claro, esta manera de caer más allá, pero la de acá arriba está peligrosísimo. ¿Cuál es el llamado suyo a las autoridades? No, pues que nos ayuden de alguna manera a ver cómo pueden solucionar eso, que no, siquiera, no siga derrumbando para abajo eso. Claro, destapar las cantarillas, eso sí. A este grave problema de la inmensa roca, que amenaza con caer sobre sus casas, se suma el taponamiento de alcantarillas, haciendo que agua y lodo corran por la carretera, llegando incluso a interrumpir el tránsito vehicular. Además, la tierra, lodo y el agua han ingresado a sus propiedades, causándoles algunas pérdidas. Nosotros queremos que nos ayuden, porque tenemos eso que se colapsó ahí, esas cunetas y esas cantarillas, y tenemos peligro abajo, maíz, maní, plátano, guineo, y se nos van llevando eso. ¿Cuántas cunetas están tapadas aquí donde ustedes viven? Dos. ¿Cuándo sucedió esto? El domingo. Estamos entre en medio de las dos cantarillas nosotros, y tenemos siete niños aquí, y peligro, nosotros los tenemos recomendados allá en piñas. Por motivo de este derrumbo, que se han tapado cantarillas, todo ya. Y ahorita que está acá el toalito, que quiere irse eso para abajo, entonces yo tengo plátano, guineo, maíz, todo eso, y eso. ¿Usted está en un sector peligroso? Claro que sí, para arriba consta eso.